Iba caminando por las calles empapadas en olvido Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos Iba sin luz, iba sin sol iba sin un sentido iba muriéndome iba volando sobre el mar con las alas rotas Ay amor, apareciste en mi vida y me curaste las heridas Ay amor, eres mi luz, eres mi sol, eres mi mar de cada día Apareciste con tu luz No, nunca te vayas No, no te vayas No, no te vayas Estaba abogado, vivía sin sentido pero ya estás de tu Ay amor, tu eres mi rendición Tú eres, tú eres mi sol Abre el corazón Abre el corazón Abre el corazón Eres mi bendición Eres mi bendición Eres mi bendición Eres mi sol Que por el frío Apareciste con tu luz No, no, no No me abandones No, 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 no me abandones Ay, amor, tú eres mi religión, tú eres tú, tú eres mi sol, abre el corazón, abre el corazón. Ay, amor, tú eres mi religión, tú eres tú, tú eres mi sol, abre el corazón, abre, abre tu corazón. Y mires siempre a tu lado, con tu luz, morir es algo a tu lado, eres tú mi bendición. Eres tú mi bendición, eres tú mi religión. Eres tú mi felicidad y hasta en salvación. No tenía nada y hoy me tengo colado, ni a colado, ni a colar, 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 amor, 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 amor. Eres tú mi bendición. Gracias.